Nos vamos a trasladar rápidamente con nuestra querida Carmen Moraga, nuestra corresponsal de Pichilemu. Carmen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Tania, ¿y tú? Bien, aquí estamos con energía. ¿Dónde estás? ¡Qué hermoso! Sí, mira, te cuento que estoy en la zona sur de Pichilemu, contemplando los morros de Punta de Loz, uno de los lugares más visitados del balneario. Esta vista de ensueño se puede apreciar desde la terraza de un restaurante que causa furor en los veraneantes. Se trata de Waflería Bruselas, quienes son considerados los creadores de los mejores waffles de la ciudad. Hoy conoceremos en detalle su variada carta, los ingredientes estrella y mucho más. Así que, acompáñenme. Voy a girar la cámara. Perfecto, vamos. Para que también puedan ver aquí la terraza. ¡Qué hermosa la vista! ¡Ay, ahí te ves! Guapísima, como siempre. Ahí me veo. Gracias. Mirá, adentro me está esperando Andy Rojas, administrador de la waflería, que nos contará todo lo que necesitamos saber de esta picada gastronómica. Estamos adentro. Por favor, Andy. Mirá. Ahí, sí. Hola, Andy, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Preparándose ya para la apertura, ¿verdad? Sí. Estamos atendiendo de lunes a viernes, de las 13 horas, hasta las 21 y 20.30, cierra la cocina próximamente. Genial. Y cuéntanos, ¿por qué le pusieron al restaurante Guaflería Bruselas? ¿Tiene alguna relación con Bruselas, capital de Bélgica? Sí, mirá. El dueño, Patriz, es belga. Al momento de hacer la inscripción del restaurante, se le pensaba poner la waflería. Ya. Pero encontraron que era muy genérico, entonces lo objetaron y le agregaron al Bruselas. Y todo puede decir que Patriz es belga y aparte que en Bruselas están los mejores waffles. Le dio ese plus. Claro. Yo tengo entendido que también tienen ingredientes belgas, ¿verdad? En los waffles. El 90% de los ingredientes son belgas, traídos de Bélgica, y el otro 10% son obtenidos de acá, del medio nacional. Súper. ¿Y qué ingredientes, por ejemplo, los traen? Desde Bélgica vienen las avellanas, que se llaman Brasilian, los chocolates belgas, las salsas dulces, y en general toda la chocolatería. Ah, perfecto. ¿Y con la pandemia han tenido algún inconveniente para importar esos ingredientes? Cuando comenzó, sí, en marzo, se retrasó todo, pero también coincidió que los meses que seguían estuvieron cerrados. Ok. Entonces se pudo guardar. Perfecto. ¿Y ustedes tienen una gran variedad de waffles? ¿Tienen dulces, salados, para todos los gustos? ¿Ustedes usan la misma masa para todos los waffles? No, mira, acá... Vamos a mostrar, ¿sí? Sí, mira, acá pueden tener los dos tipos de waffles. Vamos a girar para mostrar. ¿Sí se pueden apreciar bien? Sí. Sí, a ver. El waffles es la masita. ¡Oh, qué maravilloso! Hay dos tipos. El bruselas, que es neutro, esponjoso. ¿Ya? Y el viejo, que es más fructuente y dulce, que trae azúper a esta clave. Perfecto. Y ya se está acercando la hora de almuerzo. Comencemos con los waffles salados. ¿Cuál es la carta que tienen? Waffles salados se redujo por el tema de la pandemia para no perder mercadería, para no tener merma. Tenemos solo tres tipos, que en esta masa, que es el bruselas, y está el de la huerta, que es con pollo y verduras salteadas. Está el jaiba camarón. Y el brunch, que es un mix de tomate, huevo, jamón, algo que va bien en el desayuno. Bueno, perfecto. Y para la gente que es más dulce, ¿cuál es la variedad que tienen? Pues, cualquiera de las dos masas. Y hay unos que ya están predefinidos en la carta. O puedes armar tu waffle con frutas, con chocolates, con salsas, cremas, lo que tú quieras. Súper. Y también tengo entendido que tienen una opción vegana, ¿verdad? Sí, hay un waffle vegano. Eso es muy importante. Por tanto, acá, junto con Corfo, se ganó un proyecto para elaborar este waffle vegano, que ni siquiera está en Bélgica aún. Es pionero. Y se va el próximo año a tratar de meter ahí en el retail. ¡Guau! Y sí, está la opción vegana, y lo puedes armar a tu gusto también. Ah, ya, elección del propio cliente. Maravilloso. ¿Y los precios? ¿Cuáles son los precios? Mira, los precios acá hay para todos los gustos, y el mínimo son 3.900, 4.000, y de ahí hacia arriba. Según cuánto ingrediente le ponga, cómo lo armes. Claro. Eso. ¿Y tienen algún bebestible para poder acompañarlos? Sí, hay jugos naturales, cafetería, cafetería profesional, atendida por una colombiana. ¡Ay, un chef internacional! Claro, bebidas, jugos, café, aguas. Ah, ya, para todos los tipos de gustos y temperaturas también, ya sean el desayuno, almuerzo, jugo once. Y también los horarios, ¿cuáles son los horarios? Para que la gente lo había reiterado al comienzo. Claro, por ahora que estamos en fase 2 cerrados los fines de semana, estamos de luna a viernes de 13 horas a 21. 21 horas. Y también recalcar que ustedes tienen un restaurante al paso que es para llevar, que se encuentra muy cerquita de acá, en Alto Mar. ¿Ahí son los mismos horarios? Mismo horario, pero el guacho es diferente. De otra forma, es relleno y es para llevar. ¿Y los precios? Los precios son mucho más bajos. Están a partir de los 2.500 hacia arriba. 2.500 hacia arriba. Perfecto. Y este restaurante es pet friendly. Se puede venir con mascotas, ¿verdad? Sí, sí. Aquí toda la gente viene con sus mascotas, perritos, gatos, respetando los límites y sin molestar al de al lado, pero sí. Súper. Aparte que como se ve en la terraza, hay mucho campo para que ellos puedan jugar en la playa, así que me imagino que no hay inconveniente respecto a eso. No, ninguno. Ninguno. Súper. Y cuéntanos, ¿debido a la pandemia han bajado mucho las ventas acá? Sí, yo creo que en todos lados han bajado las ventas un gran porcentaje y más aún ahora que estamos en fase 2 que el fin de semana, donde más se vendían y ahora tenemos cerrado. Pero la gente se acostumbró y está utilizando los días de semana para hacer lo que hacía el fin de semana. Entonces, algo ha amortizado eso. Ah, ya, por lo menos. Y ustedes tuvieron, claro, un tiempo ya cerrado, pero al menos ahora pueden estar de lunes a viernes. Claro. Sí, al principio estuvimos dos, tres meses cerrados. ¿Y cuáles son los más pedidos? ¿Los waffles? ¿Los primeros tres? Podríamos decir un top tres. Depende del horario, pero hacía en general el trilogía, lo pueden ver acá. El trilogía, con los tres chocolates belgas, los de frutas y el waffle belga. Los más pedidos. Buenísimo. No sé, chicos, Tania, si tú tienes alguna consulta del estudio. Hoy yo estoy maravillada con todos los ingredientes, todos los sabores que ganas de estar allá, porque más encima nos estamos acercando en la horita de almuerzo. Entonces, a esta hora ya estamos aquí todos en el suite alucinando con esos maravillosos waffles, Carmen, que se ven pero deliciosos. O sea, yo imagino que después de ir terminando el despacho te vas a poder dar un gustito ahí mirando el mar. Sí, por supuesto. Aprovechando también de contemplar los morros de punta de lobos y deleitándonos también con esta delicia. ¿Qué mejor? Qué maravilloso. Si puede hacer, Andy, alguna invitación para que los veraneantes se acercan y también que tengan en claro que aquí todas las medidas se están tomando al pie de la letra. Sí, dejar a toda la gente invitada, que venga a Pichetemo, que venga a la bastería. Estamos cumpliendo a cabalidad con el protocolo, respetando los aforos, todas las peticiones que hizo el servicio de salud, el Ceremi, y dejar los invitados. Hay unos días maravillosos y pueden venir acá a disfrutar. Claro, aparte después pueden también quedarse ahí en la playa, disfrutando, sacándose sus fotos, disfrutando en familia. ¿Qué mejor? Y para el día de San Valentín se llenó mucho, ¿no? Que también es una fecha clave, me imagino que muchas parejas aprovechan de disfrutar y qué mejor que con una tremenda vista como esta. Sí, la verdad es que vienen muchas parejas. Ese día vinieron muchas parejas, familia entera. Pero tuvimos que tomar los resguardos y como tenemos una capacidad máxima de cuatro personas por mesa, se llenó, pero no con lo que estábamos acostumbrados. Pero sí, vinieron muchas parejas. Claro, porque tengo entendido que aquí se llena y que muchas veces se forma fila, ¿verdad? Hasta ahora. Tenemos, a partir de las cinco de la tarde en adelante, la terraza está llena, filas de seis, siete mesas esperando afuera con las distancias correspondientes, pero eso es todos los días. Guau, así que eso quiere decir que son bien connotados acá. Y también a veces cuando se puede, por supuesto, también tienen música acá en vivo, ¿verdad? Claro, sí. Pasan músicos, no una banda completa, pero sí algo de clarinete, saxofón. Claro, músico independiente. Ambiental, claro. Y eso también se pretende continuar, claro, conforme las medidas que también lo permitan. Claro, sí, o sea, es lo ideal. La gente viene acá a relajarse, a disfrutar y qué mejor que con música en vivo. Claro, ahí reunir todo, la vista, la música y la comida, que es exquisita. Tania, si tienen alguna pregunta, alguna observación, comentario. Yo creo que hay más que pregunta. Yo creo que es como enviar ánimo, porque independientemente de él mencionaba que Andy, lo fuerte eran los fines de semana. Y ahora ya claramente se ha tenido que reducir un poquito, pero yo creo que aquí lo principal es que independientemente de él, han podido abrir sus puertas, las personas se están acomodando, los clientes a los horarios. Así es que, por supuesto, eso es maravilloso. Además que cuentan con una vista increíble. Entonces, qué mejor que ir a comer algo rico, mirando el mar, un buen ambiente, la música. Después, me imagino que ese día de San Valentín, las parejas y quizás no el fin de semana, pero el día lunes o el mismo día viernes. Entonces, es el escenario perfecto y en realidad qué rico poder estar allá y poder disfrutar. Así es que les enviamos, por supuesto, un abrazo gigante a Andy, que siga con el local, que siga atendiendo con energía, que ya poco a poco todo va a comenzar a mejorar. Y a ti, Carmen, te agradecemos, por supuesto, por tu maravilloso despacho, tu completo informe. Y aquí quedamos todos así, pero con unas ganas de comer waffles, pero ni te imaginas. Así ya estamos pensando en buscar algún local por aquí para poder comer. Tienen que aprovechar, claro, y cuando puedan, darse también un viaje para estos lados. Sí, por supuesto, créeme que en cuanto ya todo comience a normalizar, ya tenemos tantos viajes planeados aquí, ya que en algún momento se van a tener que llevar a cabo. Perfecto, me parece. Sí, te mandamos un abrazo gigante también a Andy, que estén los dos muy bien. Cuídense mucho, muchas gracias. Un abrazo, nos vemos.